¿Tú te crees que es postura para una señorita? No vayas sola. Mira, sin estudios no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué no te vistes más femenina? Tía, unos tacones te harían un culazo. Debería sacarte el mejor partido. Oye tía, aprovechas este task que Dios te ha dado y cuento un buen escote. ¿Sabes lo que se lleva este verano? Las bellas papagayanas. Increíble. Te falta algo. Más complementos. ¿Dónde vas enseñando tanto? Empezamos Operación Bikini. Tienes que ser una mujer de tu casa. Un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores. Vas manquillada como una puerta. Con un arreglito todo se ve mejor. Ha salido una dieta nueva. Zanahoria, coliflor, lechuga, manzana, plátano, batido. No te quejes. Deberías de sonreír más. No te quejes. Deberías de sonreír más. Tienes que ser una mujer de tu casas. Atenua tu jsou Title X. Másarela. Gracias.